Y un sueño hecho realidad Hermanos al azar, para vos Tucumán ¿De qué me sirven tus labios si no tengo tu boca? ¿De qué me sirve tu boca si no tengo tus besos? ¿De qué me sirven tus besos si no me dicen te amo? ¿De qué me sirven te amo si no estás conmigo? ¿De qué me sirve ser tu amante que me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte? Si cuando estás con él hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama seré que te quite el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes en un futuro y sin salida Amantes en la oscuridad perdida Amantes soy tu amante simplemente vida mía ¿De qué me sirve ser tu amante que me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida Sentimiento puro para sufrir nada más Mira ¿De qué me sirve que me digas que cuando él te toca? Si mira quien piensa que soy quien te vuelve loca Que solo con mi presencia suda se pone nerviosa Y cuando estás conmigo no necesitas la ropa ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte? Si cuando estás conmigo no necesitas la ropa Si me toca ignorarte Si no es primero en tu cama seré que te quite el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes en un mundo de mentiras Amantes en un mundo de mentiras Amantes en un futuro y sin salida Amantes en la oscuridad perdida Amantes soy tu amante simplemente vida mía ¿De qué me sirve ser tu amante que me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida ¿De qué me sirve ser tu amante que me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte? Si cuando estás con él hasta me toca ignorarte Seré el primero en tu cama, seré que te quite el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Simplemente amantes